La calle más larga, el río más ancho, la fina más linda del mundo El dulce de leche, el granco, el equipo, alpargatas, soda y alfacoles Las huellas digitales, los dibujos animados, las queridas descartables, la virobé Las trampos y saqueñas, el 6 a 0 a Perú, y muchas otras cosas más La argentinidad, al palo, la argentinidad, al palo